¡Mira nada más! Ya llegué a la cantina del tren ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Final Fantasy XV Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me dijeron que paseara en el tren En el capítulo pasado en esto nos quedamos Me dijeron que diera vueltas por todo el tren hasta que llegáramos a la estación ¿Algo están diciendo las noticias? Pues no sé qué dijeron Ya no alcancé a escuchar bien qué es lo que dijeron Es que aquí está el radio, miren, examinar No, no me interesa escuchar el radio Yo voy a seguir avanzando De aquí a que lleguemos a la estación Quiero terminar de explorar el tren Recoger, aquí hay algo Me lo llevo Me estoy encontrando cosas en el tren Creo que es una buena... Creo que son buenas cosas las que uno se puede encontrar aquí Prohibido el paso personal de limpieza Uta mano, entonces ya Llegué al final del tren Ahora lo único que nos queda es esperar A llegar a la estación Supongo que en esta parte haré un corte Porque la verdad no tengo ni la menor idea de cuánto falta El tren llegó a Cortánica A Cortánica, Cartánica Bueno, la cosa es que ya llegó Ya llegó a la estación por fin Después de 40 minutos Bueno, no fueron 40 minutos Pero sí fue un muy buen rato lo que se tardó en llegar Así que me alegro de haber hecho un corte en el video Si no todo el capítulo se hubiera ido En llegar a la estación Misión cumplida Un alto en el camino ¿Mil de experiencia? ¿De veras nada más me dieron mil de experiencia Por haber perdido a Luna Freya? ¡Era mi novia! ¡Si sabe señor, no! ¿Usted sí sabe que era mi novia? ¡Se murió mi novia señor! ¡Abráceme! ¡Abráceme señor! ¡Estoy triste! ¡Abráceme, novia mala onda! No me quiere abrazar el señor Nadie le da cariño al pobre Al pobre rey viudo Y huérfano Aparte Si se da cuenta señor, ¿no? Que me quedé viudo y huérfano En un solo Bueno, no en un solo día, pero Pero en muy poquito tiempo señor Este vende armas Vamos a ver que vende Esta arma se ve buena ¿Me la compro? ¡Wow! Me quedé pobre nada más con comprar eso Vaya, vaya Vaya, vaya Necesito conseguir dinero Definitivamente Aunque podría vender Cosas Que no necesito Como por ejemplo Tengo materiales de estos De acá Materiales de cocina Cosas que no valen la pena Como esto Vean Cuerno retorcido Marfil de no sé qué Muy estimado por los artesanos Puede venderse en tiendas Por una buena cantidad de guiles Pues lo vendo Esto también Colmillo de no sé qué Lo vendo Por una buena cantidad de guiles Quiero comprarme buenas armas Porque cada vez vamos avanzando más Y no está de más Conseguir cosas muy muy buenas Esto lo vendo también Moneda rara Puede venderse Moneda antigua Cuyos lustre Perdura No sé A lo mejor esta tiene otra función Me la voy a quedar Bigote de bengala Este sí lo vendo Esto lo consigo con animales Cazando Así que no hay problema Dardo de alacrán También Moneda rara Me la quedo Dijimos Qué más puedo vender Pua corazada La vendo Cuerno enroscado Lo vendo también Y creo que es lo más valioso que tengo Joya de la tierra Este me lo voy a quedar No sé para qué sea Pero en algún momento podría servirme Vean Me hice de bastantes cosas Nada más Por andar vendiendo Tengo dos de estos Los voy a vender Los dos Porque ya no los ocupamos Ay ¿Por qué me dan tan poquito dinero Por las armas Si a mí me costaron un dineral? A mí me cuestan un dineral Y cuando las quiero vender Me dan una baba por ellas Voy a comprar Estas chiquitas Y supongo que ya será todo No me alcanza para nada más Para la lanza Para este también me alcanza Vamos a comprarlo Y ya Eso será todo por hoy Gracias señor Un placer Hacer negociazos con usted Me las voy a equipar Para equiparme las es aquí En equipo Noctis Y vamos a cambiar este Este es el sable gélido El que yo tengo Y hace 137 de daño Voy a poner esta que hace 198 Y en vez de estas Voy a poner estas que hacen 153 Y así ya les puedo pasar las otras a ellos Si en algún momento las quieren utilizar Me quedo yo con la pesada Aunque no estaría de más dársela a Gladio A ver Gladio ¿Cuál tiene? Gladio tiene esta Pues le voy a dar esta Aunque le podría poner ¿Le puedo poner la misma que yo? Creo que le puedo poner la misma que yo A ver No, yo tengo otra diferente Ok, yo creo que ya con eso Ahora sí, nos vamos ¿Dónde están todos? Me abandonaron ¿Se dan cuenta? Están tan enojados conmigo Después de la discusión Del capítulo pasado Que Ya llegamos a la estación Y me ignoran por completo Nadie me pela ¿Por qué nadie me pela? No sean mala onda Así sí se siente feo Están viendo de que Me quedé huérfano Y viudo Ya no tengo a la mujer De mis sueños ¿Quieres Descender a la mina? Pues sí Se supone que es a donde tengo que ir ¿No? Descender a la mina Ahí está Ignis ¿Qué pasó Ignis? ¿No estás enojado conmigo? Listo para salir Ir con Ignis Dejar a Ignis Ir con Ignis Dejar a Ignis Pues voy con Ignis Para que vea que no estoy enojado con él No hay rencores Me las arreglaré Pues es que está ciego O sea Pobre de Ignis Se quedó ciego ¿Por qué? Pero Ignis es fuerte O sea Si está ciego Pero creo que Sobrevivirá ¿No? Supongo Ya estamos aquí Una antigua mina Que ya no tiene nada ¿Vamos con un animal Fuera de su territorio? Pues más tú Ignis Porque estás ciego ¿Pero por qué se quedó ciego Ignis? No entiendo Ignis no puede valerse Por sí mismo Como antes Procura no alejarte Del grupo Chale Mejor si lo hubiera dejado Pobrecito Mejor si lo hubiera dejado Míralo pobre Tiene que ir con un bastón Porque Ya valió chetos Todo Me da tanta tristeza Lo que le pasó a Ignis No me puedo alejar Tanto del grupo O sea Que tengo que ir paso a pasito Híjole ¿Cómo le hacemos Para que Ignis Pase por aquí? Va a estar canijo ¿No? Va a estar canijo Que Ignis pase Por este lugar Así que Tengo que deshacerme Yo de ello Lo más rápido posible Tengo que proteger A mi amigo Se quedó ciego Por mi culpa Así que Bueno Si fue por mi culpa ¿No? Digo Es Es Responsabilidad De él Haberse quedado ciego No es como que Yo lo dejé ciego Pero bueno Estaba ayudándome Para que yo Consiguiera La bendición De Leviathan Así que Se podría decir Que fue por Mi culpa Wow Bueno Si está peleando Ignis No sé Ignis No No puede pelear Pobrecillo Pobrecillo Le están dando Una macaniza Porque no podía Hacer absolutamente nada Él nada más Me está siguiendo Pero si Chale Me da tanta lástima Ve Ignis Ya se cayó Y se está ahogando Alguien Levántelo Chale Por favor Díganme Que va a recuperar La vista Ignis Que nada más Es temporal No creo La verdad Porque Se ve que tiene Unas cicatrices Muy feas Me cuesta trabajo Creer que sea temporal Pero Pues quien sabe A lo mejor Encontramos un milagro Para que Ignis Recupere La vista Uno nunca sabe Con estas cosas Un viejo generador De corriente Muy oxidado En el panel De control El panel de control Parece estar bien O sea Que hago O sea Que hago Tengo que ir hacia allá Entonces le doy La vuelta Por este lado Creo que si El mausoleo Estará debajo Es otro mausoleo Tenemos que visitar El mausoleo Para conseguir Otra arma De los reyes Aquí hay energía Eléctrica Eléctrica Me la llevo Toda mía Toda mía Y es gratis De verdad Siento feo Que Ignis Se haya quedado Ciego No sé No sé Pero si me duele De verdad Siento feo Que se haya quedado Si logramos arrancarla Tal vez Podamos moverla ¿Qué se refiere? Examina el panel O sea Tengo que regresar Otra vez A donde estaba Me lleva Aquí está el panel ¿Funciona? Pues ahí apareció Un mensajito Que decía Que sí funcionaba Entonces Yo tengo Gladio Quítate Que estoy molesto Contigo No me estés estorbando Ok La hicimos funcionar De que funciona Funciona Se ve muy oscuro Porque ya anocheció Espero que no sea mala señal Hay una llave En el cobertizo De los generadores De emergencia Ahora el asunto Es como bajo Al cobertizo ¿Vas por tu cuenta? Pues no Gladio Estoy molesto contigo Ya te dije Que no me estés diciendo cosas Cobertizo Cobertizo Pues ahí está el cobertizo Pero aquí hay unos perros Desgraciados De estos que Que tanto Les encanta Pelear contra mí No sé por qué Si saben que se van a morir Pero les gusta Les gusta Estos perritos Míralos Cuánta felicidad De perro Wey Suéltame Eso pronto Tú sí sabes Tú sí sabes Cuando hay que aventarse Al ruedo Ignis Tranquilo No te Tú quédate ahí No te muevas Si le alcanzó A dar un espadazo Ignis Si le alcanzó A meter un espadazo Pensé que no hacía daño Pero sí Sí lo hace Nada más que a veces Se tropieza Pobrecito Pobrecito A veces se tropieza Siento feo Ya no me enseñen A ignis Ciego Porque me Me da dolor En mi corazón ¿Ya no hay más perros Asesinos? Cállate Gladio Cállate En cualquier rato Podría aparecer Algo gigante A atacarnos Escucho un ruido Suena como duendes Suena como un robot Estoy escuchando ruidos extraños Vamos a asimilar esto Ya Ya está a tope Entonces no hay necesidad A ver A ver A ver A ver A ver Vi algo que se movió Por este lado No sé que sea Núberus Son duendecitos Ya ven Les dije que eran como duendes Los que estaban aquí Ahí hay otro Me lo reviento Los espadazos Es todo lo que necesito Para reventarme A uno de estos Bien Bien Changuito Bien Y estos sí parecen changuitos Es lo mejor de todo Que con ellos sí queda Porque estos sí parecen changuitos Bien Se acabaron Pobrecitos No pudieron Definitivamente Gladio Esa es la llave Bien Entonces eso era todo Tenemos que volver Al panel de control Otra vez No hay un atajo Que podamos tomar Creo que sí Creo que este camino De aquí es un atajo Para llegar rápido A el panel de control Uy Más duendes Más duendes Locos Más duendes Locos ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar Con los duendecitos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se la rifa? ¿Quién se la rifa aquí Con los duendes? ¿Quién se la rifa? Ay me dieron Me dieron Es que estas cosas Son escurridizas Son escurridizas Pero aún así puedo Aún así Aunque sean escurridizos Puedo Bien Uno menos Otro menos Ya se acabó Todo sea Por no darle trabajo Al pobrecito de Ignis Que apenas va subiendo Por allá Vean Ignis apenas iba llegando Al ataque Ni lo quiero ver Ni me dan ganas De ver a Ignis Porque me duele Cada vez que lo veo Me acuerdo Y me duele Vámonos por acá Una cosa grande Les dije que no tardaba En aparecer Una cosa gigante Maníaca Y asesina Y violenta Y violenta Y asesina Y maníaca Y violenta Y asesina Y maníaca Bien Esquiva Esquiva Esquivale Bien Eso Eso Un ariad Necesito un ariad Necesito un ariad Algo que me ayude A hacer uno No pues ya se acabó Vaya Definitivamente Si soy mucho más poderoso Que antes Recuerdo cuando peleaba Con estos sapos Antes batallaba Muchísimo Y ahora fue tan fácil Fue tan fácil Vencerlo Aquí están los generadores A ver Pues déme chance A ver Ahí está Metemos la llave Y esto funciona Pero que hace Exactamente Que es lo que hace Con precisión Porque la verdad No entiendo A ver Tengo que bajar Por aquí Y Uy Más cocodrilos Hay más Caimanes De esos Que lanzan agua Así que Ah Aquí hay otro Este también Lo tengo que activar Bien Tenemos potencia Definitivamente Siguen enojados Definitivamente Gladio Sigue enojado Con Noctis Y viceversa El desagrado Es mutuo En esta ocasión Muy mutuo Muy mutuo ¡Ey! Suéltame Lagarto Loco ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurrió La grandiosa idea De agarrarme De mi patita Mi patita santa Y sagrada De rey ¿Qué es que soy un rey? Es sagrada Mi pata Sagrada Ahí va Ahí va Bien Bien Alguien está pegando Alguien trata Alguien trata No lo voy a permitir Pero alguien está intentándolo Con ganas Con ganas Están dando Bien Un ariad Un ariad Necesito Bien Ariad 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 Dos menos Acá yo me acabo de reventar A dos Y ustedes no pueden contra uno ¿Eh? Ustedes no pueden contra uno ¡Wow! Ahí está el ariad El ariad que yo tanto quería Creo que me estoy llevando más Con pronto ahorita Que con gladio Me estoy llevando mejor En la forma de pelear Y toda la cosa Bien Soy fuerte Creo que tengo nivel suficiente Para seguir avanzando En la historia Sin tener que parmear Experiencia Porque la verdad Considero que tengo Muchísimo poder ahorita El suficiente ¿Vieron lo que dijo? Dice este Dice este Ignis Ojalá hubiera sido De más ayuda Y dice Y dice Gladio Pues si sobrevive Si Mientras estés vivo Mientras sobrevivas Serás de mucha ayuda O sea Mucho ayuda El que poco estorba ¿No? Es lo que le trató De decir Ahí está Quitamos eso Y logramos pasar Entramos como una especie De cueva Con esto vamos a entrar A otro mausoleo Avéntrate En busca Del mausoleo Vamos a entrar A una Cueva Si se acuerdan Los mausoleos Siempre suelen estar En laberintos En cuevas Llenas de Pestes Y cosas raras Y siempre que entramos A un mausoleo Nos encontramos Con cosas nuevas Ya cállate Gladio Déjame de estar Dando lata Él busca Hacerme enojar A fuerzas Digo No es que No es que ¿Qué? 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 ¿Puedes hacer un camino ¿Puedes hacer un camino De la época No es que No es que ¿Puedes hacer un camino? ¿Crees que restarás A la altura Y que llegarás Hasta el final? Mostrarse decidido Mostrarse frustrado ¡Decidido! Estoy decidido Yo sé que Me la merezco Ok Pensé que iban a hacer Las paces Pero parece que no Creí que harían las paces Dice Las palabras de Gladio Le levantan el ánimo A Noctis Y su Y su Enteresa Aumenta un 50% Temporalmente ¿Qué significa su Enteresa? Despejado ¿A qué se refiere Con su Enteresa? No entiendo ¿Qué significa Enteresa? Veo cocodrilos Yo no veo ningún mausoleo Pero veo unos cuantos Cocodrilos Allá adelante No son cocodrilos Ya sé que no se llaman Cocodrilos Por si a alguien Se le ocurre poner un comentario Si no son cocodrilos Ya lo sé Pero así les digo Ya saben que yo siempre Le pongo apodos A las cosas A ver Lagartos locos Yo me los fuerzo ¿Eh? No es como que les tenga miedo Son todos nivel 29 Y yo soy Pero Estoy muy por encima Ya me llevo Ya me llevo el tren No No me comas No me comas Oh que la frega A ver si me ayudan A ver si me ayudan En algo Bien Bien Vamos Vamos Bien Eso Bien esquivado ¡No! Me están mordiendo una pata Bien Ahí estoy Ahí estoy Muy bien Muy bien Estoy bien No me pasó nada Estoy muy muy bien Nada me sucede Bien Esquivado Oh Bien Estoy esquivándolo ahí Todo bien Me lleva Me lleva Me lleva Gladio Ayúdame Digo pronto Porque Gladio Me cae mal Vamos Ahí está Yo llego Eso Que buen ataque Que buen ataque De equipo Hacemos con Pronto Pronto Últimamente Ha estado subiendo Muy bien Suéltame la pata Otra vez Cosa Pero como les gusta Agarrarme de las patas A ver Gladio Haz algo de provecho Júrale ¿Vas? ¿Ya? Pero así Dale mono Ahí está Si le atinó Pensé que no Pensé que no le había atinado Vamos 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 Bien Espadazo 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 Vamos Por el que sigue Este ya está muerto El que sigue También ya está muerto Este de acá ¿Por qué no le estoy atinando? Ahí está Uno menos Y ese era el último Se acabó Vámonos Por lo menos No han matado a Ignis Esa 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 parte es buena ¿Qué es esto? Guácala Es todo asco ¿Qué es esto? ¿El huevo? Odio los huevos Oh, 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 oh Les dije que en cualquier rato Iba a salir una cosa gigante Se los dije Me dije que no tardaba En salir una cosa gigante Ya decía yo Que esto era tan fácil Vamos, vamos, vamos Tengo que darle Con las espadas chiquitas Y no No le voy a alcanzar A bajar demasiado Vamos, vamos, vamos Por allá Si van a comer a Ignis Alguien que haga algo Creo que esta cosa es planta Entonces Debería ser débil Contra el fuego Creo Ahí le va ¿Eh? ¿No que no? Si es débil contra el fuego Ignis está muerto Alguien que levante a Ignis Rápido Oh, 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 oh Yo te ayudo Yo te ayudo, Ignis Yo te ayudo No te preocupes Yo te ayudo No te preocupes Vamos a darle un elixir A Ignis No quiero que se muera Es mi amigo Es mi amigo Y es buena onda No se tiene que morir Vamos Ya está muerta la planta Se acabó Vulnerable ¿Cuál vulnerable? Está muerta No está vulnerable Esta cosa ya quedó muerta Para siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ha muerto? ¿De veras? Ay, ay, yo pensé Que ya había muerto ¿Qué hay que hacer Para matarlo? Oye Se queda vulnerable Pero no se muere Entonces ¿Cómo carambas? ¿Cómo carambas la mato? A ver, a ver, a ver Esto ya no lo estoy entendiendo ¿Pronto se está muriendo? ¿Cómo mato esta cosa? Gladio Haz algo Rápido ¡Pronto! ¿Eso? ¡Eso! No sé qué pasa, eh No se está muriendo Dice El molbol Se ha enfurecido Mantente a distancia O te alcanza Con su aliento fétido Bien Bien Voy Yo me voy Me voy Me voy Se están muriendo Todos los Gladios Se están muriendo Tengo que darle De modo Me cae mal Gladio De hecho Le tuve que haber dado Una poción No sé para qué Le di un elixir Ya Ya estuvo Ahí está Acabo de dar Me largo Me largo otra vez Ve a un lugar Indicado Ve al lugar indicado Ah, ok Dice que tengo que venir Justo aquí Conseguido Ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No Le va a lanzar una bomba Ahí está ¿Qué hizo? Bien Bien hecho Ignis Bien Tú sí sabes Tú sí eres bueno Ignis La verdad Tú eres la onda ¿Ya está muerto? Dice Las aptitudes En batalla de Ignis Han mejorado Nueva destreza De apoyo Empirista O sea Ignis ya me puede ayudar ¿Eso es a lo que se refiere? Ok Ok Ignis Este Eres muy amable Le cambiaron el ataque Ahora Ignis Tiene el ataque De empirista Que supongo que le lanzaron Una bomba A los monos ¿Quemamos eso Para pasar? Supongo que sí Ese es su ataque ¿No? Lo encontramos Abrimos las puertas Y supongo que el mausuelo Ya estará justo detrás De esto No hay que No hay que entrar A ningún laberinto Simplemente Abro las puertas Y ya estará la tumba Del rey ahí Sí Ahí está Oh qué bueno Oh qué bueno Yo temía por un momento Que además de esto Tuviera que pasar Por un laberinto Y todo eso Pero lo bueno Es que aquí está todo Qué bueno que me traje A Ignis Porque si no me lo hubiese traído Se hubiera sentido inútil Y no habría aprendido Empirista Ahí está la espada Es como una katana Es como una especie de katana Esto Wow Wow Ahí está Se me clava en el pecho Lo que yo no sé Es por qué no se ha puesto El anillo este Noctis Si ya lo tiene ¿O sí lo tengo puesto? Tengo puesto el anillo No lo veo Si lo tengo puesto No lo veo ¿Ya tengo el arma? Bueno pues a mover el trasero Se ha dicho A mover el trasero Se ha dicho ¿De qué hablas, Ignis? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que quiero decir? No me pusieron a elegir a mí, ¿verdad? Qué bueno Qué bueno, porque habría sido una decisión muy difícil No, creo que sí me van a poner a elegir a mí ¿No? Dice, ¿quieres volver a la estación? Sí O sea, ya nos van a sacar de aquí automáticamente Para que no tengamos que hacer todo el viaje otra vez Bien, ya estamos aquí ¿Qué vale? ¿Por qué está cargando? ¿Cómo por qué se puso a cargar en este punto? Ahí está, ahora sí Algo dijo Noctis que ¿Les parece bien que paremos en Tenebrae? Leí bien acaso Y dijo ¿Les parece bien que paremos en Tenebrae? Si es así Pues no sé No estoy seguro de que valga la pena Y no estoy seguro de querer partir todavía Supongo que veré si puedo explorar esta zona A ver si puedo seguir peleando contra monos Para seguir farmeando un poquito de experiencia Antes del siguiente capítulo Porque hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Este capítulo Ha estado lleno de muchas cosas buenas Y otras cosas No tan buenas De verdad, este capítulo Me dio un sentimiento muy extraño El hecho de ver a Ignis Que Quieras o no es el mejor consejero que tiene Noctis Y verlo ciego Y verlo que ya no puede pelear Era mi mejor ayuda a Ignis Durante todo este tiempo Y ahora está ciego Entonces No sé Me hace sentir extraño Realmente este juego Te mete en la historia Y te hace sentir cosas Así que muy bien por Square Enix Muy bien por Square Enix Me encanta Me está encantando cada vez Más el juego Espero que ustedes también Yo hasta aquí voy a dejar el capítulo No se olviden de dejar su like Si les ha gustado este episodio No olviden dejar su comentario Compartan los videos con sus amigos A través de Facebook y Twitter Y también ya saben que mis redes sociales Oficiales Están aquí abajo en la descripción Para que me sigan a través de ellas Y se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Muchas gracias a todos los que dejan su apoyo En la serie de Final Fantasy Gracias a ustedes Sigue viva la serie Mientras siga teniendo buen apoyo Yo la voy a seguir subiendo El día que yo vea que la serie Ya no tiene el mismo apoyo Y con apoyo no me refiero a las visitas A mi las visitas Realmente me da igual No es como que yo suba esto Por el hecho de que tenga muchas visitas Y que yo gane algo No yo Simplemente lo hago por el apoyo Yo veo la relación entre las visitas Y los likes que tiene Y los comentarios Y hasta ahora A pesar de que no tiene tantas visitas Final Fantasy Eh... Ha tenido buen apoyo Se ha estado notando Me gustaría realmente Se los digo sinceramente Me gustaría que tuviera más Así que bueno Si les gusta Final Fantasy No cuesta absolutamente nada Dejar tu like Y con eso seguirá viva la serie Ya cuando yo vea que Que el apoyo empieza a descender Pues supongo Que tendría que cancelar la serie Y pasar esta serie Bueno Pasar este juego Yo por mi propia cuenta Así que no se olviden De seguir apoyando Con su like Si quieren Que sigamos subiendo Final Fantasy XV Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Wua! Me tengo que largar De aquí ya Se acabó todo el show Se acabó el show Aquí se rompió una taza Y cada quien Se va para Tenebrae Se van para Tenebrae ¿Qué pasa Gladio? Tenebrae Muy bien Si escuché bien Entonces Tenebrae Es la siguiente parada ¿Qué pasa si bajo por acá? ¿Habrá enemigos acaso? ¿Habrá enemigos? Me encantaría Que hubiese enemigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una mancha de caca En el sillón? Fallece el oráculo La dama Luna Freya ¡Ah! ¡Qué triste! Salió en el periódico Y me lo recuerdan ¡Qué desgraciados! ¿Eh? ¿Por qué me lo están recordando? ¿Están viendo Que estoy triste todavía? ¿Por qué se muere Luna Freya? Me lo recuerdan ¿Cómo se les ocurre Así semejante Todo cosas? La naturaleza se abre paso La aparición de un árbol De ingentes proporciones De un árbol de ingentes proporciones En la mina de Fodina Caestino Tiene desconcertados Tanto a la comunidad científica Como a los lugareños ¡Wow! ¿Eso es nuevo? Es una noticia interesante Un fenómeno Extraño Eso es como un fenómeno En un lugar En el que todo es fenomenal ¿No? Digo porque Todo aquí en Final Fantasy Es raro O sea No hay nada No hay nada común Y corriente Hola Este Gladio Ok Ignórame mono Ignórame Digo Está bien que me pelé contigo Pero yo no soy rencoroso Aprende a mí Yo no soy rencoroso Como tú Hombre Hombre Esta gente rencorosa Voy a salir por acá ¿Y cuánto faltará para llegar? Me pregunto yo Oh Esto se cerró ¿Y no puedo abrir? Vi como la miras Mujer celosa Mujer celosa ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Por acá ¿Aquí hay algo? Ultra elixir Perfecto Perfecto Perfectote ¿Qué más tenemos por acá?